Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra. Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. En nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra Madre, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de Hoy Quiero Hablarte. Su hermano en Cristo, Erick Ramírez. En estos momentos yo me encuentro en el Winnes Center. Esta es la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Estamos invitados por la arquidiócesis para compartir con esta bella y hermosa comunidad. Desde aquí estaré transmitiendo esta semana el programa y llevándolo a todos ustedes las incidencias de cada una de las manifestaciones de Dios en esta experiencia, una vez más, de celebración, del nacimiento de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández, Avenida Estrella Zadalá, Plaza El Portal, Módulo 2B, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-971-6222. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Zael, by caballeros, damas, ropa casual, Avenida Antonio Guzmán, esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-4486. De Johnny Motors, Avenida Pedro Rivera, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-6687. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos, erickramiresrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo. Cuando se une el sonido con el tiempo, da como resultado la música. En Hoy Quiero Hablarte, la música nos habla. Mi nombre es Eleazar Vázquez. Mi nombre es Jesús Ramírez. Mi nombre es Videl Alcaraz. Somos el Ministerio de Alabanza del Espíritu Santo y hoy queremos hablarte. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. El Ministerio de Alabanza tiene aproximadamente, va a ser un año. Comenzamos a mediados del año pasado. Y somos un ministerio de alabanza que estamos conformados de diferentes grupos de oración. Somos, en realidad, somos 15 integrantes de nuestro ministerio y pues estamos sirviendo en la arquidiócesis de Atlanta. Yo soy ministro de Eucaristía en la iglesia de Marieta, Georgia. Ayudo en la coordinación también de otra parroquia, Nuestra Señora de las Montañas. Estamos en la bienvenida de la parroquia de San José también. Y apoyando al ministerio también de aquí del Espíritu Santo. Bueno, la música para mí significa mucha pasión. Es una forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios. A través de la alabanza, a través de las notas, podemos sentir esa fuerza del Espíritu Santo que nos anima y nos reanima cuando estamos desanimados para seguir llevando el Evangelio a través de la música. Cantarle al Señor vino de descubrir que tengo un llamado al servicio. Y lo que a mí me apasiona, me llena y siento que puedo poner un granito de arena en el camino del Señor, bueno, es la alabanza. Me apasiona, me encanta. Pues mucha alegría, mucha, mucha alegría y mucha sanación también a través de la música, ¿verdad? Y pues es una pasión, como dice mi hermano. Y aquí estamos apoyando al ministerio. Bueno, mi nacionalidad es mexicana. Y estando aquí en los Estados Unidos, pues aquí es donde vine a conocer a Dios. Aquí es donde vine a conocer al Señor. Y es una especial para mí en mi vida, como servidor, como padre, como esposo, cantar al Señor y traer a mi casa esa bendición. Bueno, yo también aquí conocí a Dios. En México solamente oí hablar de Él, pero aquí fue donde yo me pude acercar. Gracias a mi alcoholismo, Dios me sacó del alcohol, de las drogas me sacó. Dejé cigarro y pues es una bendición estar trabajando para la viña del Señor. Yo también soy mexicano. Y al venir aquí a Estados Unidos, vine como muchos, buscando una mejor posición de vida. Y tuve la bendita gracia de encontrar aquí este camino de Dios. Y tengo aproximadamente 22 años que tuve ese encuentro con Cristo. Y creo que unos 15 o 16 años son de estar en el Ministerio de la Música, trabajando para la gloria de Dios. Pues bueno, hacer una invitación a los músicos que le cantan al mundo, que vengan porque este es el mejor trabajo que hay, trabajar para la viña del Señor. Las bendiciones son muchísimas. Sí, para todos aquellos que tienen talento musical, les invitamos para que ese talento lo pongan al servicio de Dios. Dios nos da una oportunidad más y esa oportunidad hay que aprovecharla porque hoy estamos y mañana ya no sabemos. Pero que ese talento que Dios nos ha dado sea para edificar el pueblo de Dios. Dios, mi despedida, mi llamado es para ese cantante, ese servidor que piensa que no puede aportar en un ministerio. No, la sencillez es lo que se caracteriza en este ministerio. Sencillo, limpio, precioso, que es para el Señor. Si tú piensas que puedes dar algo profesional, no se necesita eso. Si lo tienes, que bueno, úsalo, que es un don del Señor también. Pero lo sencillo, lo bonito, es un ministerio que está con nosotros. El Señor nos ha traído en este lugar para poder alabar. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rosas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. En Hoy Quiero Hablarte presentamos ¿Qué nos dice? Soy el reverendo Padre Hipólito de la Cruz, párroco en la parroquia Santa Cruz de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez y parroquia San Ramón Nonato de la misma provincia en el Distrito Municipal de la Entrada, en República Dominicana y en el Santuario Virgen de la Piedra, que está también entre las dos parroquias. Gracias a Erich Ramírez, quiero hablarte a ti. En vista de la preocupación que tenemos los dominicanos, de tanta violencia y ahora de tanta depresión, he creído que tenemos que formar en la iglesia una pastoral de depresión, diríamos así, una pastoral para personas depresivas. Estamos perdiendo muchas personas por motivo de la depresión. Incluso hasta compañeros o hermanos sacerdotes atraviesan también por el flagelo de la depresión. Y yo quiero decirte algo a ti que me mira, que me escuchas y a todo el mundo, a todo el que pueda contemplar este programa. Nosotros los seres humanos, por condición de la debilidad humana, por el pecado, estamos propensos a bajar ese estado de ánimo. Porque a veces son tan duros los golpes que recibimos en la vida, que no tenemos suficientes fuerzas para enfrentar la vida, que a veces es muy dura. Y el Papa nos lo ha hecho reconocer en su magisterio. Por situaciones, por heridas históricas en nuestras vidas, por abusos infantiles, por violación, por la marca de la pobreza, porque no hemos tenido capacidad de superación. A veces la falta de formación en nuestra casa, en nuestra familia. Y hemos sido marcados con heridas dolorosas que se han acumulado en nuestros corazones. En nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra indiferencia al Señor, la falta de amor de nuestros padres, muchas veces. El maltrato humano que hemos recibido, por ejemplo, me imagino las mujeres, los esposos, los esposos también. Todos hemos sido marcados por alguna situación que nos baja el estado de ánimo. Nuestro estado emocional se va al piso, se va al suelo. Tocamos fondo. Entonces, a veces tenemos la respuesta de aislarnos a nosotros mismos. O de meternos en ese torbellino que no encontramos qué hacer. Y como que la voluntad se bloquea y no hay más ánimo para pararse y levantarse. Pues yo quiero decirte a ti, que como nos dice el Papa, Benedicto XVI, en esa exhortación sobre la esperanza, que nuestra vida es común atravesar el mar, el mar, en medio de una tormenta. Que hay un momento en que el mar está bien y otro momento en que el mar está en tormenta. Hay que tirar el ancla en Cristo. Acercarse a Cristo. Cristo es la roca. Y Jesús en el Evangelio habló de esto en Mateo 7. Cuando él decía, el que escucha mis palabras y la pone en práctica, se parece a aquel hombre sabio que construye sobre roca firme. Viene la tormenta, remete contra la casa, pero no se cae porque está sobre roca. Ahí es que yo quiero que tú simentes tu vida. Ahora bien, el que escucha mis palabras y no la pone en práctica, se parece a un hombre necio. Viene a las tormentas de la vida, remete contra la casa y se cae. Esa casa es la tuya y la mía, es la vida tuya y la mía, es tu matrimonio, es tu familia. Es nuestra institución, es nuestra sociedad. El magisterio de la iglesia ha dicho últimamente que ninguna de las estructuras humanas se sostienen por sí mismas. Y es verdad, eso es verdad. Y la prueba está ahí en la historia. ¿Por qué es que lo humano es frágil? ¿Qué quiero decirte a ti? Que me estás escuchando y que me estás mirando. Cimentarse sobre la roca que es Jesús. Jesús de Nazaret. Y la roca es acercarnos a Él primero en la palabra. Hay que conocer a Jesús en la palabra. Nosotros casi no leemos la palabra. No leemos la Biblia. Hay que sumergirse en la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es una persona y está en la palabra. Y yo te aseguro a ti que cuando tú lees esa palabra vas a recibir esa fuerza del Espíritu Santo porque Él actúa por sí solo en la palabra. Porque es Él. La Biblia es Él en persona. El primer encuentro nos va a decir el documento de Aparecida en ese capítulo que trata sobre la formación de los discípulos misioneros. El primer encuentro que tú tienes que tener para ser sanado de una depresión se llama encontrarte a Jesús. Sal huyendo inmediatamente y compra la Biblia. Y entroniza esa palabra. Y cree en ella y pon la mano sobre ella y léela. Y tú verás que el Espíritu Santo va ahí sanando desde allá esa realidad. Segundo encuentro. Rápidamente hay que consagrarse al Señor. Hay que convertirse al Señor. Hay que santificarse en Jesús. Jesús presente y real en la Sagrada Eucaristía. Juan 6. Él dice. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita y ni yo en Él. Por lo tanto cuando se recibe a Jesús en la Eucaristía vivo es real y presente. No hay depresión. No hay nada. Porque Él nos fortalece. Él nos vitaliza. Él nos lleva de entusiasmo. El Señor soluciona todo. Y lo más hermoso sobre todo es ir a ese Santísimo donde Él está ahí. Lucas 10.42. Sentarse delante de Él como María. La hermana de Lázaro. A escuchar la mejor parte. Quizás has ido como Marta y te vas a explotar y te has explotado. O te has explotada como Marta. Te derrumba. Te puede. Grita. Te lamenta. Y el Señor dice. Marta, Marta. No, no, no. Lo más importante soy yo. Escogerme como la mejor parte. Yo quiero que tú escojas al Señor como la mejor parte. Y vete a ese Santísimo que en la apariencia y en ese silencio de esa Eucaristía está el Señor vivo para sanarte. Y te aseguro que el demonio no tendrá poder sobre ti, sobre tu mente y sobre tu corazón. Para arrancarte a la vida. Ánimo. Que el Señor está con nosotros. Como dice Mateo 28.20. Hasta el fin del mundo para darnos la vida en abundancia. Dios les bendiga. Este espacio llega a ustedes gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel. Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9710. Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández. Avenida Estrella Sadalá, Plaza El Portal. Módulo 2D. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-971-6222. De la Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69. Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142. Y 809-241-4142. Sael, by caballeros, damas, ropa casual. Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega. República Dominicana. Teléfono 809-242-4486. Con tus donaciones, haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dar es propio del que sabe recibir con amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para tus donaciones, haz otra vez de las siguientes cuentas bancarias. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía Para que en todo corazón pidamos Que sean respetados los pueblos indígenas Amenazados en su identidad Y hasta en su misma existencia Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez ¿Quiénes creen que ya el Señor está aquí? ¿Ya tú sabes que el Señor está aquí? ¿Quiénes lo han sentido? ¿Quiénes lo han sentido? Bendito Dios Amén Otro aplauso entonces al Señor El Espíritu Santo sana, salva y libera ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Evangelio de San Mateo En el capítulo 3, versículo 11 Yo los bautizo a ustedes con agua Para que se arrepientan Pero el que viene después de mí Es más poderoso que yo Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Palabra del Señor ¿Con qué lo bautizará el Espíritu Santo? ¿Con qué? ¿En qué pensamos inmediatamente? Agua y fuego ¿En qué pensamos inmediatamente? En el bautismo que todos hemos recibido Bendito Dios Amén Y ese bautismo que tú y yo hemos recibido Primero nos incorpora a la vida Y a la lista Y a la fila de los cristianos El Espíritu Santo de Dios Es depositado en nuestra vida Inmediatamente Incluso días después de haber nacido Y viene el Espíritu Santo A comenzar a conducir nuestra vida Porque ya sabemos que el Antiguo Testamento Pertenece en todo al Padre Nuevo Testamento al Hijo Y el tiempo actual Después que el Hijo asciende al cielo Es el tiempo del Espíritu Santo El Espíritu Santo que dinamiza El Espíritu Santo que nos mueve El Espíritu Santo que sobre todo Nos va santificando Porque dice la carta a los hebreos En el capítulo 11 Bendito Dios Que hay que procurar la santidad Porque sin ella nadie verá al Señor Amén Y es el Espíritu Santo El que viene en nuestra ayuda Para irnos santificando Es como quitándonos Aquellas impurezas Para convertirnos en hombres y mujeres Puros Amén Porque tenemos el pecado Y como tenemos el pecado Necesariamente Necesitamos algo Que nos vaya entonces Dando la santificación Y al mismo tiempo la gracia Dice Lucas 24 49 Y he aquí Yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre ustedes Mas ustedes Quédense en la ciudad de Jerusalén Hasta que sean investidos Con el poder del Espíritu Santo Porque el Señor Jesús Les ordena a sus apóstoles Que se queden en Jerusalén Para que venga sobre ello Esa presencia Ahora el Jerusalén Para nosotros los católicos Es la iglesia Necesariamente Obligatoriamente Necesitamos venir a la iglesia Estar en la iglesia Porque desde la iglesia Recibimos el Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene a comunicarnos La palabra de Dios La voluntad de Dios Y el Espíritu Santo Es el que nos envía A predicar y anunciar Esa misma palabra de Dios Encarnada en nosotros Por la bendita presencia Del Espíritu Santo de Dios Amén Pero he recibido y recibida Esa bendita presencia de Dios ¿Dónde? En la iglesia ¿Dónde? En la iglesia No fuera de la iglesia Amén Dice Hechos De los apóstoles En el capítulo 1 Versículo 8 Cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán Poder ¿Qué recibiremos? Poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea Y Samaria Y hasta los confines De la tierra Una vez recibimos El Espíritu Santo ¿Qué significa ser testigo? El Papa llamado ser testigo En estos tiempos actuales De la historia De la salvación Y de la humanidad Ser mártir Mártir Si es necesario Ser mártir ¿Y cómo se traduce hoy ser mártir? Tal testimonio de vida Donde quiera que nos encontremos Si hemos recibido El Espíritu Santo De Dios Necesariamente Nosotros tenemos Que actuar Coherentemente De acuerdo Que profesamos Que creemos Que hemos recibido Y como hemos recibido La presencia de Dios Tenemos incluso Que caminar Como Cristo Vestir Como un cristiano Hablar Como un cristiano Expresarnos Trabajar Hacer lo que hacemos Diariamente Dando testimonio Y convertido entonces En testigo Fiel y fidedigno De la bendita presencia Del Espíritu Santo De Dios Donde quiera que nos encontremos En el nombre poderoso De Jesucristo Amén Amén Entonces Cuando el Espíritu Santo sana El tema Recuerde El Espíritu Santo sana Salva Y libera Repita conmigo El Espíritu Santo Sana Salva Y libera Dicen los hechos De los apóstoles En el capítulo 3 Versículo 6 Siguiente Había allí Un tuyido Que había A ver Levanten la mano Los que están tuyidos Porque a veces Caminamos Pero la fe Está tuyida A veces Caminamos Pero la esperanza Está tuyida Paralítica Inerte Inerte Entonces Cuando tu cuerpo Está aquí Pero tu espíritu Está en otro lugar Pensando si viniera Aquel Si viniera aquella Hermano Bendito Dios Pero no se trata Del que no viene Se trata contigo Y para ti Que la bendita presencia De Dios Y el poder de Dios Y la gloria de Dios Te toque hoy Bendito Dios Amén Es contigo Es contigo y conmigo La cosa Es contigo y conmigo La cosa Bendito Dios Y dice que este hombre Estaba tirado ahí Pidiendo Limosna Que estaba haciendo Una cosa que tenemos Que aprender Los cristianos Primero Somos hijos de Dios Y como Dios Es el dueño De todo No tenemos Que mendigarle Nada a nadie Bendito Dios Porque el es el dueño De todo Y yo soy su hijo Y tu eres su hija Bendito Dios Amén Y como somos Sus hijos No tenemos Que pedir limosna Mateo 7 7 Pidan Y se les dará Y recibirán Bendito Dios Amén Amén Entonces Dice que Pedro Estaba entrando A aquel lugar Y que dijo Pedro Yo no tengo Nada que darte Ahí viene El Espíritu Santo A sanar En nombre de quien De quien Día conmigo En nombre de Cristo Jesús Amén En nombre de Cristo Jesús A ti te digo Como le dijo Como le dijo A ti te digo Levántate Como le dijo A ver cuáles se quieren poner de pie En el nombre de Jesús Como le dijo Levántate Y que más Y anda Como le dijo A ver da unos pasitos Para adelante O para el lado A ver Da unos pasitos Levántate y anda Suelta el problema Entrégaselo al Señor Suelta la enfermedad Entrégasela al Señor Levántate y anda En el nombre de Jesús Amén El aplauso fuerte Al Señor Siéntense otra vez Por favor Dice Romanos 8, 26, 27 Somos débiles Que somos Pero el Espíritu Santo Viene en nuestra ayuda Quien viene A que A ayudarnos Ahora viene lo más importante Y lo subrayo No sabemos pedir No sabemos como pedir Ni que pedir Pero el Espíritu Santo Pide por nosotros Cuando el Espíritu Santo Sana Cuando se da cuenta Que tú has madurado En la fe Que aunque el Espíritu Santo Te sane En el dulce nombre De Jesucristo Él se ha dado cuenta Que ya tú estás maduro De tal manera Que no te volverá A ir de la iglesia Cuando el Espíritu Santo Te sane Bendito Dios Te convertirá En un testigo poderoso Dando testimonio De lo que Él ha hecho En tu vida Bendito sea el Señor Amén Amén Bendito Dios Hermano No sabemos pedir Hay gente que está enferma Que hay mucha gente Y hay gente que está enferma Hoy aquí Hay gente que está enferma Hoy aquí Pero no sabemos pedir Si viniste solo Por curarte Si viniste solo Por sanarte Para no volver Nunca a la iglesia No te va a sanar hoy Pero si no te sana Físicamente El poder de Dios Te va a invertir Y te va a sanar Internamente Que es lo más importante Bendito sea el Señor Amén Entonces el Espíritu Santo Sala Viene a nosotros Y maravillosamente Y maravillosamente Hermosísimamente El Espíritu Santo El Espíritu Santo pide por nosotros Versículo 27 Del capítulo 8 A los romanos El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo penetra Los secretos más íntimos De nuestra vida ¿Qué hace el Espíritu Santo? Penetra Sondea Escudriña Escudriña nuestra vida interna Cosas desconocidas Tenemos nosotros No nos conocemos Pero el Espíritu Santo Internamente Va colocando en nosotros Alocaciones Alocuciones Bendito Dios Y el Espíritu Santo Entonces Viene a pedir por nosotros Y en favor nuestro ¿A quién? Al Padre En el nombre de Jesús Bendito Dios ¿Por qué? Pablo dice a los romanos Que el Espíritu Santo Descubre los secretos Más profundos Esta parte Del Espíritu Santo Sanando Tal vez enfermedades Que usted y yo tenemos Y desconocemos Porque no hemos ido Al médico Tal vez tú estás aquí hoy Tienes miedo De ir al médico Porque sientes Porque cree Porque te está imaginando Que tienes una enfermedad Incurable ¿Sabes? Tal vez tú tienes miedo De ir al médico No has hecho la poema En la cita Para ir al médico Pero ya el Espíritu Santo Se dio cuenta Que hay una enfermedad Comenzando A alojarse En tu cuerpo Y que sucede El Espíritu Santo Viene internamente A descubrir Dentro de tu intimidad Que aunque tú No se lo has dicho A nadie Para no preocupar Él sabe que ya Tú estás enfermo Y como Él sabe Que ya tú estás enfermo Él te puede sanar Y Él te lo va a sanar Porque Él tiene poder Bendito Dios Amén Amén Por eso no podemos Tener miedo Y dejar al Espíritu Santo Actuar Dice Ezequiel Me gusta este texto Me gusta Mira lo que dice Ezequiel 37 35 Esto dice Ya vea Estos huesos Haré Que entre En ustedes Un espíritu Y vivirá Que le dijo A unos huesos secos A quien se lo dijo A unos huesos A ver Aquí todos tenemos Carne todavía No estamos tan secos ¿Verdad que no? Aunque algunos Porque no se alimentan bien Y no se cuidan bien Ya paré En ese esqueleto Si Y dice Ezequiel 37 Haré Que entre en ti El espíritu Para que vivas Y yo pienso Si Dios En su maravilloso Amor y misericordia Es capaz De decirle A unos huesos Que va a volver A vivir Le va a poner A la carne Nuevamente Las células Tendones El organismo Todo El cerebro El corazón El páncreas El hígado Las piernas Si a unos huesos secos Que ya no sirven Para nada Dios es capaz De hacer una promesa Entrará en ti El espíritu Y tú vivirás Hermano Que enfermedad Puede ser imposible Para Dios Si eso le dijo A unos huesos secos Que enfermedad Puede ser imposible Aquel que todo Lo hace Nuevo Bendito sea el Señor Amén No hay enfermedad Que se resista No hay enfermedad Que el Dios Que creemos El Dios nuestro No pueda sanar Toda enfermedad Toda enfermedad Supuestamente Incurable Acaso No he escuchado Que Dios Ha sanado Incluso El Sida Acaso Tú no he escuchado Que Dios Ha sanado El cáncer El tumor La leucemia Que ha levantado Paralítico Que ha devuelto La vista A los ciegos Que ha dado Nuevamente La audición A los sordos A los mudos Le hace hablar Sabe por qué Porque el Dios Que tú y yo Buscamos Está vivo Y como Dios Está vivo Él tiene que Seguir haciendo Lo que sabe hacer Y es amando A sus hijos Amando a su pueblo Y amando a su iglesia Sanándole Y liberándola Bendito sea el Señor Si lo va a aplaudir Alos con ánimo Bendito Dios Amén El Espíritu Santo Sana entonces ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál ha venido Enfermo hoy aquí? Levanten la mano Los que han venido Enfermo Enfermo hoy aquí ¿Ya tú escuchaste? Baja la mano Ahora levanten la mano Los que creen Que hoy En este día Esa enfermedad El Espíritu Santo La puede sanar Bendito Dios Eso es ganancia Bendito Dios ¿Cuáles creen Que antes de salir Por esa puerta Se van sanados Y sanadas Para la gloria Y la honra Del Señor Dale un grito De júbilo Al Señor Bien fuerte Bendito Dios Hermano El Señor No hace Lo que tú dudas El Señor Hace lo que tú Crees que Él puede hacer Y si en verdad Tú crees Que esa enfermedad Hoy se puede sanar No te va Como llegaste Amén No te va Como llegaste Porque aquí está Y anda la presencia De Dios Amén Ahora tú tienes Que estar atento Y atenta Hay gente Que se distrae Y por eso Nos recibe Hay gente Que está mirando Demasiado Lo que no tiene Que mirar Que se pone a hablar O a escuchar Lo que no tiene Que escuchar Si tú estás Atento y atenta El milagro El Señor Lo puede hacer En tu vida La curación La liberación Y la sanidad Él la puede hacer En tu vida Si tú estás aquí En alma En espíritu Bendito sea el Señor Amén Amén ¿Cuáles lo creen? Bendito Dios Entonces El Espíritu Santo Salva ¿Qué hace el Espíritu Santo? Veremos ahora Este punto Juan 3 5 Jesús respondió En verdad En verdad Te digo El que no nace De agua Y de espíritu No puede entrar En el reino De Dios O sea El que no nace De él Bautismo Pero hemos sido Bautizados Hay mucha gente Bautizada Con un bautismo Que ha recibido Pero no vive De acuerdo Al bautismo Que ha recibido ¿Me doy a entender? O sea Un bautizado ¿Está bien verlo Borracho Por ejemplo En la calle En la cantina En la discoteca No ¿Verdad que no? Un bautizado ¿Está bien? Que cometa el pecado Tan abiertamente O tan privadamente ¿Está bien o está mal? ¿Por qué Jesús le dice A este hombre Llamado Erich Ramírez Porque nosotros Nos gusta Dejar el nombre Bíblico Nos encanta A Jesús le dijo Y no voy a decir El nombre Hágase de cuenta Que es usted Jesús nos está diciendo Hoy actualmente A nosotros En este día Maravilloso Que él ha elegido Y ha apartado Me lo está diciendo A mí Te lo está diciendo A mí El que no nace De agua Y de espíritu No puede entrar Al reino De los cielos Te lo está diciendo Bendito sea el Señor Hermanos Como hemos recibido El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Quiere santificarnos Y quiere que salvemos Nuestra alma Pero seguimos en pecado Y seguimos pecando Nos cansamos De venir a eventos Como estos Vamos al grupo De oración Leemos en la Santa Misa Somos ministros De la Eucaristía Servimos aquí y allá Pero no Hay un cambio Radical y absoluto En mi vida No estoy dando Testimonio de vida Soy diferente A lo que dice Mi boca Entonces yo no puedo Entender Como hay gente Que piensa Que actuando De esa manera Se va a salvar Y con razón Digo Jesús Hagan lo que ellos Dicen Pero no hagan Lo que ellos Hacen Con razón Lo dijo Si yo necesito Y si ya he recibido El Espíritu Santo Porque sigo Actuando diferente Me comporto Igual o peor Que el que no viene A la iglesia A ver Quien quiere salvarse A ver Levanten la mano Los que quieren salvarse Muy bien Que bueno Ahora quien quiere morirse A ver Levanten la mano Los que quieren morirse Nadie se quiere morir Por mucho trabajo Que tu estés pasando Por muchas situaciones Que tu tengas Tu no te quieres morir Pero quieres salvarte Yo no entiendo Esa parte ahí La gente se quiere salvar Ir al cielo Ver a Dios Pero no se quiere morir A menos que quiera Como el profeta Elías Irse Con todo el cuerpo Para arriba Ah Porque la gente Tiene miedo a morirse Porque no estamos preparados Porque no buscamos La gracia de Dios Porque no hacemos Un encuentro personal Maduro y radical En nuestra vida Tu sabes porque Tu tienes miedo a morirte Yo no tengo miedo A morirme Yo no Incluso Hace unos años atrás Incluso Duré más de 40 horas Muerto Yo perdí la vida Y me despedí Hice todo lo que tenía que hacer Te amo Cuida mi chica Perdóname Me despedí Y Al otro día Desperté Un sacerdote Calvo Sin cabello En la cabeza Vestido de blanco Y yo pensé Que era San Pedro Y desperté Al otro día Perdí el conocimiento A partir de ese día Yo me di cuenta Como pecador que soy Que por lo menos Para el purgatorio Yo voy Porque vi la luz Porque vi el túnel Porque yo sé Que lo que yo vi No fue el infierno Sino la entrada A un lugar muy hermoso Y muy bonito Bendito sea el Señor Por eso yo sé Que no tengo miedo A morirme Bendito Dios Así pecador Como soy Dice Pablo A los Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Vivo Pero no vivo yo Es Cristo El que vive en mi Bendito sea el Señor Entonces no tenga miedo A morirme Lo que tiene que prepararte Lo que tiene que prepararte Amén Juan 16 13 Dice Pero cuando venga El Espíritu de la verdad Él los guiará A toda la verdad Fíjate El Espíritu Santo Salva ¿Qué hace? ¿Qué es la verdad? Cristo Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Juan 14 6 Jesucristo es la verdad El Espíritu Santo Me anima Hace en mi Que yo tenga una apertura Interna Para que el entre Y luego que el entra El provoca en mi Un deseo de ir a la verdad De no caminar en la mentira Porque yo tengo necesidad Yo tengo hambre De salvarme Diga conmigo Diga conmigo Repita Yo Estoy sordo Aquí hay mucha gente Creo yo Yo tengo Tengo necesidad De Salvarme Levanten la mano Los que están aquí A ver Los que están aquí Levanten la mano Ah ok Bueno Están aquí Si están aquí La mano la levantaron Están aquí Que bueno El Espíritu Santo Nos guía la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que dirá Solo lo que oiga Y les anunciará Las cosas por venir El Espíritu Santo Vendrá Que dice Lucas 24 Que dice Lucas 24 El protector El paráclito Ustedes los recibirán Que recibiremos Paráclito Protector Que es el paráclito Es el que viene del cielo Que es el protector Es el que protege Que cosa Mi alma El Espíritu Santo Reguarda mi alma Reguarda mi alma Para que mi alma Se salve Amén Entonces Dice la palabra de Dios Romanos 8 10 11 13 Al 14 Y al 17 Pero Cristo está en ustedes Y aunque el cuerpo Lleve en sí la muerte A consecuencia del pecado El Espíritu es vida Por haber sido santificado Tenemos la concupiscencia De la carne O sea Soy pecador Dice el Salmo 50 Soy pecador Desde antes de Nacer Fui concebido En pecado Pero el Espíritu Santo Viene a santificarme Yo lo poseo Yo lo tengo Dice el apóstol Pablo Pero llevamos Esta gracia de Dios En vasija de barro Yo llevo la presencia De Dios ¿Por qué? Porque soy pecador Yo estoy sucio Por el pecado ¿Me doy a entender? Y como el pecado Me ensucia El Espíritu Santo Me limpia Me purifica Amén El Espíritu Santo Por eso Necesitamos invocar Diariamente Diariamente Necesitamos invocar El Espíritu Santo De Dios A diario Hermano 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 Hágalo Desde que Abra los ojos En la mañana Porque el día Trae mucho compromiso Hay que trabajar En fin Hay que hacer muchas cosas Usted abrió los ojos Desde la cama Baje los pies Siéntese en la cama Haga la señal De la cruz Como indicando Que usted se debe A Cristo Que usted es un cristiano Invoque con su propia palabra Para ir brevemente La presencia de Dios Para que durante todo el día El Espíritu Santo Lo proteja El Espíritu Santo Lo acompañe El Espíritu Santo Te fortalezca El Espíritu Santo Te libre de un mal El Espíritu Santo Llene tu vida Y todo puede ser Para la gloria Y la honra del Señor Perfectísimamente Bien realizado En tu vida Bendito sea el Señor Amén ¿Cuáles son los que A partir de hoy Van a invocar El Espíritu Santo? ¿Van a invocar El Espíritu Santo? Cuando se levanten Cuando se despierten Ven Espíritu Santo Ven fortaleza Del cielo Ven a protegerme Necesitamos Espíritu Santo Versículo 11 Capítulo 8 De los romanos Es que estoy leyendo ahora Y si el Espíritu Santo Es aquel que resucitó A Cristo De entre los muertos Está en ustedes El mismo que resucitó A Jesús De entre los muertos Dará también Vida A sus cuerpos Mortales Por medio De su Espíritu Que habita En ustedes ¿Quién nos da El Espíritu Santo? Jesús ¿Quién envía El Espíritu Santo A nosotros? Jesús Cuando recibimos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos da Vida Y un día Y un día Un día Repito Moriremos Usted no levantó la mano Pero como quiere Está en la fila Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Recuerdos Accesorios El Espíritu Santo Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 SAEL By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-4486 Eric Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato Del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien La Buena Nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje De amor Paz Conversión Y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración De sanación Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos Eric Ramírez Erick Ramírez Estamos aquí En este evento Disfrutando Pues es algo Muy bello Como el Señor Nos está hablando Por medio de las prédicas Las alabanzas Se siente la presencia De Dios en este lugar La verdad que es Maravilloso Los invito a aquel Que tenga la oportunidad De ir a un retiro A un evento A un congreso O algo Que lo aproveche Porque la verdad Son eventos especiales Donde la gracia de Dios Se derrama con poder Que Dios les bendiga Amén Hola a todos Muy buenas tardes Estamos aquí En el congreso Arquidiocesano En Atlanta Pues la verdad Es una gran bendición De estar aquí Una gran bendición De vivir estos congresos Estos eventos Donde la cual El pueblo se llena De la presencia de Dios Y pues a todos Los que ven esto Pues hago una invitación Para que se den Esa oportunidad De conocer De amar más al Señor Porque de la medida En que uno va conociendo Uno va amando más al Señor Y cuando lo vas amando Te vas encontrando en Él En su gracia En su amor verdadero Pues invito a todos Aquellos hermanos Que se den esa oportunidad De amarlo Para los que ya tienen Esa oportunidad De seguirlo conociendo De seguirle profundizando Más a través de las Santas Escrituras Que a través de las Santas Escrituras Nosotros podemos conocer Más a Dios El Señor El Creador De todas las cosas buenas Muchas gracias Bendiciones a todos Y que Dios me los bendiga Gloria al Señor Bien mis hermanos Pues gracias al Señor Es una bendición de Dios Que estamos reunidos En esta fiesta espiritual Estamos muy feliz Y gozoso Con nuestro hermano Eric Gracias hermano Eric Por tu gran predica Usted es un siervo de Dios Ungido del Espíritu Santo Estamos llenos del poder Del Espíritu Santo Yo le apoyo en el nombre Del Señor Ánimo En la obra del Señor Todo se puede con Cristo No hay cosas imposibles Así es de que yo te apoyo En el nombre del Señor Aquí hay un pueblo de Dios Que se está alabando Y glorificando el nombre de Dios A través de su predica A través de su apoyo Y yo le agradezco hermano Muchísimas gracias Ánimo Y que el Señor los bendiga Bueno estamos aquí Más que una experiencia Esto no es ningún placer Ni un honor Esto es una bendición Estar aquí Como maestro de ceremonias Nosotros como cristianos Como católicos Como carismáticos El honor El placer Y todo eso Se lo dejamos a Dios Todo el honor Y toda la gloria a Él Y pues aquí estamos Explotando Todo lo que el Señor nos da Toda nuestra Como dice la palabra Sean perfectos Como mi Padre Celestial Es perfecto En otras palabras Está diciendo Sean santos ¿Verdad? Entonces la santidad Se alcanza En base a la perfección Y no al perfeccionismo Y es lo que estamos dando aquí Todo, todo Nuestra máxima capacidad Para llegar a la perfección A la santidad Bendiciones Fue una experiencia muy hermosa Se manifestó el Señor El Espíritu Santo Pues Que hoy tocó Muchos corazones Nos tocó Y Es algo muy Muy hermoso Que no se puede explicar Esa experiencia Personalmente Personalmente yo pues Traía muchas Inquietudes Y pues ahí Me desahogué un poco Aún más bien todo Porque Me puse en comunicación Con Él Y Mis lágrimas salían Sin cesar Pero Pienso que Que es el El que Él me está Limpiando Me está sanando Me está purificando Que el Espíritu se Renueve entre nosotros Aquí con los amigos De Hazard Que estamos desde Atlanta Viviendo todo esto Y el Espíritu Santo Fluye Como lo podemos ver En toda esta gente El Espíritu Santo Nos da valor Para guiarnos Hacia el Padre Todo es la gloria Al Padre Hola Soy José Y la estamos pasando Muy bendecido Con fuego Y el Espíritu Santo Hola Muy buenas tardes Joder Arriba la juventud ¿Quién dice que los católicos No nos gozamos? Claro que nos gozamos En la prevencia del Señor Ay yo me siento feliz Bendecida Y le doy gracias a Dios Por este evento Que Dios los bendiga Bien bendecida De estar aquí Alabando Y bendiciendo Al Rey de Reyes Ay muy feliz De estar aquí Aquí hay paz Tranquilidad Alegría Amor Gracias Y yo muy feliz De estar aquí En este evento Grandísimo Porque la gloria De Dios Se va a ver ahora Amén Este espacio Fue presentado Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Doctor Virgilio Fernández Avenida Estrella Sadalá Plaza El Portal Módulo 2E Santiago República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago Y Santiago República Dominicana Telefonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Y 809-241-4142 De Johnny Motors Avenida Pedro Rivera La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Hoy, hoy quiero hablarte de querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas De catequesis y de formación ¡Gracias!